El Ministerio de Educación Nacional agradece la rápida actuación de la Fiscalía General de la Nación derivada de las denuncias presentadas por esta cartera el pasado 13 de mayo y de las investigaciones internas sobre presuntas irregularidades en documentación allegada para la convalidación de títulos en la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. De acuerdo con la información divulgada por el organismo de investigación, se imputarán cargos a tres médicos y una funcionaria del Ministerio de Educación por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y cohecho. La imputación de cargos cobijará a dos médicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y otro de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. El Ministerio de Educación Nacional respalda las actuaciones dirigidas a sancionar a los responsables de las presuntas irregularidades y reitera su disposición para seguir colaborando con la Fiscalía General de la Nación. Gracias. Gracias. Gracias.